...de perderte amor, que rápido se me ha clavado, que dentro de todo se voló Es por todo lo que tengo yo, soy yo como a todos, te pruebo tu amor No tengo miedo de apostarte, me detení en mi amor No me queda más refugio que la patacía, no me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego que hice, y reales que con la verdad, me acaricé y al fin abrí mi corazón para que te quedaras No, mi amor te di sin condición para que te quedaras ¡Fuera aplauso a los pecados! ¡Ese es el más fuerte que ha dicho con sus talentos!